Hola Yesitas y Yesitos, tengo una cosa súper importante que deciros y es que me encanta leer vuestros comentarios y daros corazones porque me alegráis cada día y ahora vamos con un nuevo episodio de nuestra serie favorita La Ruleta vamos a ver que tenemos en la tienda como siempre sigo teniendo aquí estas ofertas chicos ir a dar like en el vídeo que os dejo por aquí para que compre alguna de ellas y así me pueda salir Meg en alguna de esas cajas hoy tengo otra cajita Brawl gratis os imagináis que adoro esta caja y me sale a Meg en una caja gratis de la tienda ya no haría ruleta ni nada, o sea, le voy a dar que miedo vale, oro, ha sido oro Meg se me está resistiendo un montón, no quiere salir pero bueno, a ver si compramos una de estas dos ofertas y conseguimos a Meg en una de esas Megga cajas bien, las skins que tengo en la tienda son Surge Manitas, que es una skin súper bonita solamente 49 gemas el compañero de Meg está bastante chula luego tenemos aquí a Max Callejera con un buen descuento que también está guay chicos, me parece súper curioso que tengo dos skins de Max en la tienda a Max Hermes y Max Callejera increíble, creo que nunca me han salido dos del mismo Brawler bueno, también tenemos doble a Sprout que lo tenemos Sprout Príncipe Esmeralda y Sprout Príncipe Rubí son bastante chulas sobre todo me gusta su super porque tira como una especie de castillitos de arena que me encanta alguna de estas skins estaría guay que me saliera luego tenemos a... 8bit que lo he puesto en la ruleta pero no puedo comprarlo porque el otro día me gasté 50.000 de oro todo, todo mi oro lo gasté en mejorar a mis Brawlers increíble ese vídeo todos, todos los Brawlers mejorados 50.000 de oro, eh madre mía aquí tenemos a Mortis Despiedado un skin que cuesta bastantes gemas, eh vale, Jessy Mapache que es muy bonita Jessy me encanta y sus skins son preciosas aquí tenemos el Brawn también bastante guapo este primo cabezón seguimos ahora con puntitos estelares tenemos a Piper Rosa que es muy bonita y a Bull Deportista Azul pues vamos a girar la ruletita a ver que decide que me compré hoy y... y gastamos gemitas en una nueva skin vamos aquí tengo la ruleta con todas todas las skins que tengo en la tienda 11 en total vamos a ver cómo se porta hoy me he puesto un fondo de monedas como las monedas de Brawl Stars que me gasté ayer en mejorar a todos mis Brawlers y os recuerdo chicos que en pocos días voy a abrir todo el Brawl Pass que tengo en Yesita que lo compré en los últimos segundos voy a abrirlo porque en ese vídeo hemos llegado a los 15.000 likes así que estad atentos al canal suscribiros y no os perdáis nada bien vamos a girar la ruleta como siempre ponedme por los comentarios qué skin pensáis que me va a salir y al que acierte pues corazoncitos como siempre vale giramos la ruletita y a ver dónde se para hoy hay muchas skins súper bonitas a ver a ver ya va más despacito uy se va a parar en más callejera o se va a parar en... en Sprout uy no sé si pasa más callejera chicos vamos a comprarla ya estoy de vuelta en el juego la ruleta se ha portado bastante bien porque me ha sacado la skin más baratita que teníamos hoy en la tienda que es la de Max callejera además va a ser mi primer skin de Max era probable que saliera algo de Max o de Sprout porque los tenemos dobles doble de Max y doble de Sprout esta más que es la compañera de nuestra querida Meg a ver si me toca Meg ya de una vez en cajas y vamos a comprarla por supuesto primero vamos a poner como siempre el código ANIKILO ahí apoyando a los creadores de contenido muy importante que lo hagáis y vamos a comprar a nuestra Max callejera 39 gemitas antes costaba 79 no está nada más nada mal vamos la vemos girar que chula que está con esa bebida que ya vimos en el en la bradetal que parece que engancha un poco es muy bonita vamos a usarla porque la verdad que me ha gustado muchísimo vamos a buscar a Max por aquí ya tenemos a todos los brawlers maxeados vale aquí tenemos a Max callejera la verdad que me gusta muchísimo no tengo ningún pin de Max y solamente tengo un gadget aunque ya veis que la tengo a fuerza 9 que ya he mejorado todos mis brawlers y me pueden salir muchas cosas en las próximas aperturas de cajas gadget habilidades y la nueva legendaria que tengo muchísimas ganas de tenerla vamos a ver mucha gente aquí cuidadito con este estoy muertita estoy muertita vale nos va a marcar un golazo se ha parado ahí haciendo el chulo pero nos ha marcado un golazo vale vamos a pensar con la cabecita anda que no nos maten tan rápido pero es que tienen un equipo entre Edgar Morty madre mía madre mía a ver a ver a ver si te mato bueno voy a ver si me voy corriendo muy imposible vale por lo menos ya están muertos vamos a ver que hacen mis fortis es que Mortis y Edgar no vea venga que está muertito tranquilo y que también la lía parda ya porque no veas le cambiaron cosas y está súper fuerte la verdad vale no me has dado ninguna babita no menos mal que lo maté aunque él a mí también bueno no sé si va a poder pararlo madre mía por los peros que tensión vamos poco corre 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 cuidado con Edgar cuidadito con Edgar ay dios ay dios menos mal que poco me mejoró vamos vamos golazo si venga ya vamos empate que tensa esta partida voy a poner aquí un emote súper divertido hay las babitas hay las babitas de Squid ahhh ahhh que miedo corre más dispara cuidado con con Squid por dios venga vamos vamos están muertos la despejó para arriba venga vamos ehhh corramos nadie nos ve nadie nos ve tiramos y marcamos victoria vamos me encanta esta brawler es buenísima sobre todo en Ballon Brawl porque se escapa corriendo y nadie la ve me gusta mucho mira tenemos un Spike un compañero legendario a ver si me toca la última legendaria me Mex digo lo he mezclado con Max y he dicho Mex pero bueno ya sabéis que me refiero a Mex cuidado con el primo por favor no que fe de verdad venga vamos velocidad velocidad para todos velocidad para todos correr correr que me voy que el primo está allí y que me voy y que me voy y que me voy y gol vamos vamos empate ahora hay que desempatar venga compis no muráis no muráis corre 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 Max madre mía si es que nadie me ve y entro en portería y otro gol que guay que divertido está hacer eso salgo corriendo me voy corriendo nadie me ve y marco golazo increíble me encanta Max de verdad me encanta Max y sobre todo en Ballon Brawl me ha gustado mucho mi nueva skin me ha dado penita que no me salga las de Sprout pero bueno en otra ocasión será también están muy chulas no sé cuál os gusta más pero me daba igual la que me tocara son las dos muy bonitas y me encantan las super que tienen ya sabéis chicos a darle like para que me compre estas ofertitas a ver si me toca a nuestra querida Mex que no me la voy a comprar por gemas porque son muchísimas no me la voy a comprar me tiene que salir en cajas suscribiros si aún no lo habéis hecho y pinchad por ahí para seguir viendo vídeos conmigo os quiero muchísimo nos vemos todos los días ya lo sabéis adiós